Como veremos aquí, destruido el control, y un personaje que está aquí, vamos a preguntarle si él fue. ¿Micky? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién destrozó esto? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hagas? ¿Quién fue? ¿Micky? ¿Micky? ¿Quién fue? ¿Qué haces, verdad? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Perro del mal. ¿Micky? ¿Te hablo? ¿Quién fue? ¿Quién destruyó esto? ¿A la cara? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién rompió? No quiero saber nada, papá. ¿Quién? ¿Quién?